Hola, queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal. Alilbraim Ceylan, es verdad que estoy casado, pero... Todos los detalles están en mis noticias. Antes de ir a mis noticias, no olvídate de suscribirte a mi canal, activa las notificaciones y presiona el botón me gusta. Mantente atento a mi canal. Un problema matrimonial en el pasado del exitoso actor Alilbraim Ceylan sacudió el mundo de las revistas. El famoso nombre confirmó un matrimonio que tuvo antes de su ascenso profesional, pero los detalles fueron bastante notables. En su declaración a la prensa, Ceylan afirmó que el matrimonio no se produjo por amor, sino bajo presión familiar. La joven actriz, que entonces aún no era famosa, se había casado gracias a la influencia de su familia. Pero lamentablemente este matrimonio terminó en poco tiempo. Ceylan destacó que no fue un matrimonio por amor y afirmó que la relación comenzó en un ambiente de imposición y coerción. Esta situación demostró que el matrimonio no estaba construido sobre una base sólida. Esta relación de corta duración no produjo resultados positivos para ambas partes y finalmente se tomó la decisión de divorciarse. Este incidente reveló una vez más lo complicados que pueden ser los matrimonios a una edad temprana. Las declaraciones de Ceylan fueron ampliamente difundidas en los medios y fueron recibidas con gran sorpresa por sus fans. Estas sinceras confesiones del famoso nombre fueron apreciadas por el público y sirvieron como advertencia entre los jóvenes de que las decisiones matrimoniales deberían tomarse con más cuidado. La experiencia personal de Alil Brahim Ceylan durante este periodo de su carrera mostró su desarrollo y maduración no sólo como jugador sino también como persona. Aprendiendo de esta experiencia, continuó concentrándose en su carrera y ascendió en la escalera del éxito aún más rápido. Hoy en día, Alil Brahim Ceylan es apreciado no sólo como actor, sino también como una personalidad que comprende las complejidades de la vida. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. Gracias.